Hola a todos, bienvenidos al canal de dulces adicciones, gracias por estar aquí viendo uno más de mis vídeos y bueno, vamos a comenzar con la receta, estaré usando dos barras de queso crema, una lata de leche condensada 32 onzas de crema para montar, dos cucharaditas de jugo de limón y la ralladura de un limón entero esto lo estaré llevando a la licuadora, lo vamos a licuar para asegurarnos de que no quede ningún grumo que el queso crema esté bien disuelto y también estaré agregando en un cuarto taza de agua tres cucharadas soperas de grenetina o gelatina sin sabor, ahí lo voy a hidratar una vez ya haya hidratado la grenetina, pues la estaré llevando al microondas para que se vuelva líquida nuevamente y poderla agregar, aquí miren, estoy agregando una mezcla de frutos rojos este yo los compré congelados en una bolsa pequeña las llevé a la licuadora para licuarla, pero antes las había hecho un tipo mermelada o sea, las puse a cocinar que soltaran un poco de líquido agregue un poco de azúcar también y ahora las estaré licuando aquí estamos agregando ya la grenetina que ya estaba líquida y ahora la estaré revolviendo con mi mezcla de cheesecake la mezcla de cheesecake, a mí me gusta siempre agregarle el limón y la cáscara de limón o de naranja esa es mi base, especialmente con los cheesecake que son de frutas, verdad siento que el agregarle esos ingredientes siempre le va a dar un sabor delicioso a cualquier cheesecake de fruta que tú vayas a preparar ya sea de fresa, de mango, de mandarina, de frutas mixtas como lo estoy haciendo acá estaré usando estos vasitos de 2 onzas estos los compré en Amazon, también agregando galleta triturada tú puedes usar cualquier tipo de galleta de vainilla como las galletas María o las Graham Crackers que son las que estoy usando acá, nada más que estas ya vienen así moliditas y bueno, tú puedes usar cualquier tipo de base y estos vasitos pues son pequeñitos pero pienso de que si vas a ofrecerlos para las mesas de postre es un tamaño perfecto y puedes ofrecer más de un postre, verdad en la descripción del video les dejaré como yo preparé también estos postres como en cupcakes en los moldes de cupcakes, en una manera diferente también de ofrecerlos y también tengo otros sabores de los cheesecakes que no necesitan horno así que ahí les dejaré el enlace en la descripción del video otra cosa que les quiero mencionar cuando tú estás revolviendo la grenetina a tu cheesecake se va a cuajar, no te preocupes la puedes llevar al microondas para que nuevamente tenga la consistencia líquida también mientras estás llenando los vasitos o ya sea en vasitos o en cupcakes se va a cuajar mientras lo estás haciendo lo puedes llevar al microondas las veces que sea necesaria verdad, para que esté líquida y se te haga más fácil pues colocarla ya sea en los cupcakes o en los vasitos y bueno, aquí la manera que lo decoramos fue agregando frutos rojos ya que pues esta era de una mezcla de frutos rojos y se ven deliciosos, apetitosos así que tú puedes agregar cualquier tipo de decoración pero yo te recomiendo que siempre lo trates de hacer con los sabores que estás agregando al cheesecake si son de fresa, pues agrega una fresa si son de arándanos si son de moras únicamente pues agrega lo que va a llevar el postre y bueno, así quedaron miren, estos son los que yo preparé para la fiesta de mi esposo la verdad que son muy deliciosos también están las gelatinas de cajeta que igual están ya en el canal así que bueno, ahí les dejaré el enlace en la descripción del video para que vayan a ver cómo preparar estas gelatinas de cajeta y los otros sabores de cheesecake que también tengo en el canal que Dios me los bendiga gracias por llegar hasta el final del video y nos miramos en un próximo hasta pronto